Ya casi también nos despedimos, pero queremos mostrarle la canción que le compuso este cantante y compositor guatemalteco al Mundial de Fútbol. Le damos la bienvenida a Luis Arnoldo y de esta forma nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta segunda hora de primera edición aquí por Telefutura 46. Así están las cosas, pasen muy buenos días. ¡Suscríbete al canal! Mi niño no sabía que un día iba a llevar los colores de mi vieja y el escudo nacional. El balón era de trapo y ahora es profesional. Fútbolista, soy un futbolista que juega con el alma y con el corazón. Fútbolista, soy un futbolista y tengo la esperanza de ser un gran campeón. Son las diez de la mañana, es hora de abordar los cruces que me llevan al Estadio Nacional. Y quiero que hoy sepan que mi vida entregaré. Son las palmas y los gritos de la gente que me vuelve a jugar. De la gente que confía y me alienta a seguir. ¡Suscríbete al canal!